Bueno, buenas tardes a todos y todas. Bueno, en primer lugar, agradecer a los colegas de la Universidad de Buenos Aires que me invitaron a participar de este panel de bienvenida que me permite, bueno, tener una conversación, un intercambio con ustedes. Lo que también me brinda la posibilidad de presentar brevemente un libro que tiene que ver con la historia de los encuentros de cátedras de pedagogía y, bueno, decir algunas cosas que quiero compartir con ustedes y que tienen que ver más con la coyuntura que atravesamos. Bueno, el octavo encuentro de cátedras de pedagogía de universidades nacionales se desarrolló en la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de La Plata en el mes de agosto de 2011 y producto, digamos, de la participación, digamos, de los debates que hubo en el marco de ese encuentro en el año 2013 pudimos editar un libro que compila, digamos, los trabajos que se presentaron en esas jornadas de manera que lo estamos presentando, digamos, un poco tardíamente por, bueno, cuestiones que tienen que ver con el financiamiento, con la edición y demás no lo pudimos tener impreso a tiempo para la jornada que se hizo en Córdoba en el año 2013, así que, bueno, hoy lo traemos acá y, bueno, son dos tomos bueno, yo después les voy a pasar a los organizadores digamos, tengo en un pendrive, un pdf donde tienen, digamos, las tapas el libro se llama Debates en Pedagogía, Teoría, Formación e Intervención que es un poco lo que planteaba Flora refleja de alguna manera lo que fue, digamos, fueron los ejes del encuentro y está organizado en dos tomos al octavo encuentro de Cárdenas de Pedagogía se presentaron 52 trabajos y, bueno, a la compilación de estos tomos la hicimos un equipo de trabajo que, bueno, lo integra quien les habla y otros colegas la profesora María Pérez Díaz la profesora Gabriela Hernando y también colaboraron las profesoras Luciana Garante María Cecilia Carrera y Gabriela Marano que son todas pedagogas que integran equipos de cátedras de pedagogía y afines de nuestra universidad en la Universidad de La Plata tenemos varias cátedras de pedagogía hay por lo menos tres cátedras y también hay otras cátedras de fundamentos de la educación de problemática educativa contemporánea que confluimos en el año 2011 en la organización de ese encuentro quiero aprovechar en este momento para contarles que el octavo encuentro de cátedras de pedagogía digamos, tuvo un alma mater que fue la profesora Julia Silver de la que, bueno, somos discípulos los distintos integrantes de las cátedras de pedagogía que hoy existen en nuestra institución y, bueno, este fue, digamos, el último trabajo académico que realizó Julia y, en realidad, ella hubiera compilado este libro y nosotros la hubiéramos acompañado si no fuera que, bueno, al poco tiempo este, bueno, la muerte la encontró y entonces nosotros nos quedamos un poco con el desafío, digamos, de realizar esta compilación y en ese sentido ustedes van a encontrar que en el libro hay testimonio, digamos, de lo que ha sido la producción académica de Julia Silver porque está citada en varios trabajos pero nosotros, este, como equipo decidimos que estos dos tomos estén hechos en memoria de Julia así que, así lo dejamos explícito y, este, no puedo referirme en extenso a la trayectoria de ella pero, este, bueno, quiero decirles que Julia este, nació en el año 1943 falleció en el año, este, 2011 el 30 de noviembre y ella tuvo una extensa trayectoria académica que comenzó en el año 1966 a poco de graduarse ella fue discípula de otro, este, pedagogo que es emblemático de la pedagogía platense este, que es Ricardo Nacif y, bueno, realizó toda su trayectoria académica desde ser ayunante de la cátedra de pedagogía conducida en ese momento por Nacif hasta terminar, este, como profesora titular de las cátedras de pedagogía 1 y de pedagogía 2 y la trayectoria académica de Julia cuando uno la analiza la verdad es que muestra, este, los avatares este, de los cambios políticos este, institucionales que sufrió nuestro país porque, bueno, en el año 1974 este, junto con muchísimos auxiliarios docentes y profesores bueno, Julia fue cesanteada bueno, sufrió un exilio interno y, este, pudo regresar en el año 1983 cuando, este, se recuperó la democracia regreso que fue provisorio digamos, este porque, este, bueno bueno, se presentó a concurso en la cátedra de pedagogía no le fue bien de manera que se discontinuó su trayectoria y pudo regresar, este nuevamente por la puerta grande es decir, presentándose a un concurso docente en el año 1996 este, y la verdad es que fue una ferviente trabajadora en el campo, este del pensamiento y de la práctica pedagógica eh el prólogo del libro está, este dedicado específicamente al, este análisis de la trayectoria académica eh y están mencionadas allí, este bueno los principales escritos que son, digamos este ponencias algunos libros este publicaciones participaciones en distintos foros y y también mencionamos por supuesto este que Julia tuvo un protagonismo este muy importante en todo este derrotero que recién Flora nos mencionaba porque participó desde el primer encuentro de cátedras de pedagogía que se hizo aquí en la UBA en todos los encuentros este hasta finalizar en la organización del octavo encuentro de cátedras de pedagogía y no solamente fue una partícipe personal en esos encuentros sino que ella logró que que todos sus discípulos de la Universidad Nacional de La Plata sintiéramos estos espacios de los encuentros de cátedras de pedagogía como espacios verdaderamente relevantes para la construcción de conocimientos para el intercambio para conocernos con otros colegas y logró digamos este que continuemos participando este cosa que hemos hecho este igualmente una vez este desaparecida de manera tal que bueno este es nuestro homenaje digamos este la otra no son las suficientes y la verdad es que a partir de acá quiero quiero hacer un recorte y voy a empezar refiriéndome también a Julia porque Julia eh tuvo una particularidad que es que este fue una persona que realizó eh trabajos educativos eh para dar cuenta de los hechos que habían ocurrido en la antesala de la dictadura militar en la Universidad Nacional de La Plata y también este durante la dictadura cívico militar no solamente fue una investigadora de esta temática ella hizo el primer trabajo eh que dio cuenta de los hechos ocurridos en el periodo dictatorial en nuestra universidad eh sino que también fomentó digamos que nuevas generaciones de investigadores este se incorporaran se interesaran por esta temática yo tengo muchos colegas más jóvenes que han hecho tesis de maestría que han hecho tesis de doctorado que este han tomado digamos como objeto de análisis este al periodo dictatorial ella misma incorporó el programa de pedagogía para la formación de grado un núcleo temático para enseñar para transmitir esos hechos en lo que podríamos llamar una iniciativa de pedagogía de la memoria ¿sí? y también generó este cursos de bolgrado que tomaron digamos como eje el tratar de interpretar los hechos de ese periodo digamos tan traumático y la verdad es que esto este quiero destacarlo como un rasgo que ella cultivó y que para mí es muy importante y quiero ligarlo con algunas cosas que ya en este contexto que hemos vivido los argentinos en el último tiempo quiero compartir con ustedes algunas cosas que recordé y si digo recordé quiero decir pasaron por mi corazón estos días a propósito de cuestiones que se pusieron en la esfera pública como parte de la lucha política que acabamos de vivir y lo que quiero compartir ocurrió en esta facultad creo que era hacia fines de los años 90 probablemente haya sido 1996 1997 yo tuve la oportunidad de hacer un curso de posgrado que lo dictaba el doctor Claudio Tamburrini Claudio Tamburrini fue uno de los evadidos de la tristemente célebre Mansión Seré y quiero poner esta experiencia en el contexto en el que ocurrió que fue el contexto de hacer un curso el contexto de un acto pedagógico en las aulas de esta casa y en los bares que también prolongan en charlas lo que se debate en las aulas en ese contexto Tamburrini nos contó la terrible experiencia del cautiverio en la mansión Seré y como ante la certeza que ellos tenían de que iban a ser asesinados resolvieron arriesgar la vida y pudieron evadirse en unas condiciones por cierto pelosísimas ¿sí? a lo cual por supuesto continuó el exilio en el caso de él en Suecia si no recuerdo más la verdad es que yo no puedo decirles no puedo calibrar lo que significó ese testimonio esa la transmisión de esa experiencia traumática en el periodo dictatorial para mí pero como les dije pasó por mi corazón y lo traigo acá porque más allá de esta experiencia de una relación pedagógica me parece que esto nos convoca a la importancia a la relevancia que tiene el testimonio que tiene la transmisión de lo vivido en ese pasado reciente tan traumático y por eso hoy lee los trabajos pedagógicos de memoria de Julia con esta vivencia personal yo creo que en el haber nosotros tenemos muchísimo camino recorrido tenemos políticas de Estado que han tomado a la memoria de ese pasado traumático como eje tenemos lugares de memoria que han sido establecidos lugares que han sido recuperados tenemos actores sociales que han dedicado su vida a trabajar por la memoria tenemos organismos de derechos humanos tenemos esfuerzos inmensos hechos en el sistema educativo como bien hacía referencia Flora tenemos en el haber también en materia de investigación un campo consolidado que se ha ocupado de la historia reciente de las universidades y del sistema educativo durante la dictadura cívico-militar creo que en un balance tenemos un gran camino recorrido que lo veo como parte de un esfuerzo colectivo y me parece y aprovecho digamos este foro porque también pensé mucho en algunos textos pedagógicos también que creo que son un legado uno de ellos es de adorno un representante de la escuela de Frankfurt que en determinado momento se preguntó cómo educar después de Auschwitz y creo que esa pregunta es una pregunta que para la pedagogía decididamente es crucial esa conferencia de adorno es de los años 60 pero creo que tiene una enorme actualidad la pregunta para pensar la educación y en resumen lo que lo que pongo acá a debate es que creo que con todo lo que tenemos en el haber me parece que como docentes como pedagogos como profesores como intelectuales y como ciudadanos creo que tenemos un enorme desafío porque pese a todo lo realizado todavía hay mucho trabajo por hacer para demostrar que el ejercicio activo de la memoria del pasado traumático es un derecho que tener e instalar lugares de memoria histórica es legítimo en ese sentido yo lo que quiero es poner un sentido alternativo a este que apareció en esa puntada en las paredes de la nefasta mansión seré que desde el año 2000 es un lugar dedicado a ser memoria y en el que funciona una dirección de derechos humanos y cuando digo que quiero poner o quiero proponer un sentido alternativo retomo sentidos de investigadores muy conocidos de autores que han planteado que la memoria es un trabajo y como tal trabajo me parece que es un trabajo al que todos nosotros estamos convocados es algo que nos interpela y bueno para ir cerrando yo quiero leerles una pequeña cita de un libro que se llama La ausencia del testimonio ética y pedagogía en los relatos del holocausto que es de Joan Carlet Melich está en la página 59 de ese libro y dice así la memoria no hace referencia al pasado como suele decirse la memoria hace referencia al tiempo la memoria es tiempo es pasado en efecto pero también es presente y futuro por ello la memoria no es nostálgica porque interviene sobre el presente y aspira a un futuro mejor la memoria es recuerdo del pasado crítica del presente y esperanza y esperanza de un futuro justo como les decía creo que estamos todos convocados al trabajo en torno a la memoria de ese pasado reciente bueno yo celebro estar compartiendo esto con ustedes y les deseo y nos deseo un encuentro de cáteras y una jornada de pedagogía desde el sur que sea excelente y rica muchas gracias y y y y y y y y y